Hola a todos. El cerebro humano me apasiona, nunca deja de sorprenderme, y últimamente he estado pensando en un efecto muy curioso de este. Está íntimamente relacionado con el aprendizaje y la mejora de las capacidades personales. ¿Queréis saber a qué me refiero? Pues empezamos. Permitidme hacer una prueba antes de comenzar. Imaginaos una situación desagradable que habéis vivido. No es necesario que sea muy grave. Por ejemplo, puede ser un mandía en el colegio o en el trabajo. Apuesto a que sois capaces de recordar un gran número de detalles de ese día. Hay personas que incluso recuerdan lo que habían comido el día que rompieron con la pareja. Imaginaos. De igual forma, pensad en un día muy feliz para vosotros. Es posible que recordéis ese día con más intensidad. Quizás incluso recordáis cosas que normalmente no prestáis atención. ¿Estoy en lo cierto? ¿Sí? Pues a eso iba. Nuestro cerebro está diseñado para que emociones muy intensas nos dejen huella, como puede ser el miedo o la alegría. Si os paráis a pensar, es algo evolutivo. Si algo me ha producido miedo, lo recordaré. Y de esta forma lo evitaré o actuaré en consecuencia. Por ejemplo, un día, paseando por una calle poco iluminada, intentaron robarme. Esto me produjo mucho miedo. Y ahora, cada vez que paso por una calle poco iluminada, intento evitarlo. O como mínimo, voy con cuidado. O por el contrario. Si algo me ha hecho muy feliz, intentaré repetirlo. Por ejemplo, conozco a alguien nuevo y nos lo pasamos súper bien. Entonces, tendré ganas de volver a quedar con esa persona. Porque la asocio a una experiencia agradable. Teniendo esto claro, ¿qué me diríais si os dijera que podéis aprovechar este efecto para mejorar vuestras capacidades personales? Como vuestro liderazgo, vuestra capacidad comunicativa o incluso vuestra autoestima. De una forma divertida y sin daros cuenta. ¿Os gusta? Pues ¿cómo os quedáis? Y además os digo que puede ser mediante juegos. Os daré unos segundos para que lo asimiléis. Quizás os preguntéis, pero David, ¿por qué mediante juegos? Los juegos son actividades que nos despiertan emociones positivas. Pues nos divertimos cuando estamos jugando. Además, nuestra atención está focalizada en la realización del juego de una forma relajada, lo cual nos facilita la adquisición de la experiencia. Aprendemos prácticamente sin darnos cuenta. Y estos conocimientos, en comparación con otros más formales, perduran más en el tiempo. Pues la vía de adquisición es distinta. Pensad cuando éramos pequeños. ¿Cómo aprendíamos? No por nada los juegos son una de nuestras primeras formas de aprendizaje. Lo mejor de todo es que no hay edad para dejar de aprender y disfrutar. Ya seas niño o adulto, te puedes beneficiar de este efecto. Lo único que necesitas es querer pasarlo bien. Entonces, ¿os gustaría mejorar vuestras capacidades jugando? Si es así, estáis de enhorabuena. Pues os he preparado un par de juegos que seguro que os gustarán. Todos ellos relacionados con una o varias habilidades que os pueden ser muy útiles. Os he explicaré en qué consisten y qué habilidades están relacionadas con ellos en próximos vídeos. Estad atentos al canal. Así que dadle al pulgar arriba si os ha gustado este vídeo y queréis que os traiga pronto estos juegos. Compartidlo con vuestros amigos para que este mensaje llegue a más gente y suscribiros si no lo estáis para estar atentos a las novedades. Espero que os haya gustado y os haya sido útil. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!